Hoy, 23 de diciembre, vean, estoy ayudando a hacer la cena de navidad Y estamos aquí, y estoy aquí con mi delantea, ya vieron, de Spiderman Bueno y mientras están preparando las mujeres, ya les ayudé un poco Este, las esposas, las señoras, los hijos, los hermanos Pues ahorita vamos a seguir ensayando nosotros, que somos los responsables del show Y el día de la mañana, para ver que tal sale, y vámonos con esto otra vez ¡Que salga! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!